Este hecho ha caecido el día sábado, donde en cuestión de horas la policía recuperó dinero sustraído y detuvo a cuatro asaltantes. Fue en medio de un operativo en conjunto llevado a cabo por personal del Comando Radioeléctrico y de la Comisaría Seccional Segunda, en primera instancia. El asalto acaeció el día sábado cerca de las 14.30 aproximadamente y tuvo lugar en un taller y venta de repuestos ubicado en calle Ciudad del Rosario al 400 antes de llegar a Avenida Río Bamba, donde hay cuatro hombres ingresaron a este taller y a punta de arma de fuego exigen dinero. Los uniformados arribaron al lugar de forma inmediata ya que un empleado es quien llama al 911 y da el aviso. En el lugar se detuvieron a un hombre de 27 y 57 años de edad. Los dos restantes huyeron, pero gracias a que se irradió la alerta rápidamente, fueron aprendidos en la localidad de Valde por personal de la Comisaría 48, cerca de las 17.45 horas. Se materializó en un establecimiento rural a la altura del kilómetro 10 de la ruta provincial 15, en cercanías de allí, de esa localidad. Estos resultaron tener 39 y 46 años de edad. Al momento de la requisa, en ambos casos, en tanto en la primera aprehensión como en la segunda de estas cuatro personas, se recuperó una importante suma de dinero en efectivo en moneda nacional y extranjera. Los detenidos, según se supo, eran oriundos de la provincia de Mendoza y según nos detallaba el personal actuante, tenían un frondoso prontuario. ¿Se registraron heridos durante el hecho? ¿Empiados golpeados? No hubo personas lesionadas, ni tanto personal policial, como así también las personas detenidas ni las personas damnificadas. Bueno, la Comisaría Segunda está investigando este hecho y labra las actuaciones caratuladas preventivamente. Averiguación, robo calificado en banda y en poblado. ¡Gracias!